Estamos aquí con el DR, con el chupapito Vamos con Blanquito Estamos con Ismael y estamos con el Zika Vamos a tirar el golpe ahora al submarino Para darle chavo a este pobre DR Blanquito tiene chavo, lo que pasa es que quiere más vicioso Pues también es pobre Yo lo quería ayudar, yo no quería humillarlo de pobreza Más que a DR, pero está bien, es pobre también Ah pues pues no eres pobre nada cabrón Cabrón loco, yo tengo que cambiar el color a estas bazookas Y estos joggers no me quedan con este conjunto Pero yo solo cambio para negro ya pronto Loco pues si tú me tenías loco, me tenías mareado Y loco, para colmo jugamos una partida Y ese tipo no hacía, ni apuntaba Él brincaba en el aire, pum, con doble mano Después me agité yo No, después me agité yo Cogí a todos los demás Los boté y jugué contra él Y ahí sí que lo cogí, lo hice trizas con la escopeta Y no fue por mucho, fue como por 5 puntos y más nada Y tenía, exacto, pero tenía escopeta Es que DR con escopeta es bien malo Tú eres feo, tú no eres nunca, fuiste bueno Cállate, cállate loco Chúpame el lano No, papá, DR no es menor No, jamás, jamás DR una porquería en Fortnite Tú cállate que DR no sirve en Fortnite Escucha este Eh, véate esto, véate esto, véate esto Eso yo juego mejor que blanquito Loco, tú sabes más que eso Deja que tiren el modo de de esto Deja que lo vuelvan a tirar ¿Y qué pasa? ¿Y con ti eso te superes? Tú lo sabes Bueno, loco, yo sé cómo tú juegas Y siempre estás gateando Para que te den por las nalgas Costan 4 Ya hablo los dos Eso sí que me lo dijo DR No voy a hacer nada Me gusta este conjunto Se puede, exacto En un 1 vs 1 Pero no, pero deja que lo tiren Y nos vamos todos para allá Mira, este, dale Vamos a tirar los golpes Termina la carrera DR No, te lo juro que yo a blanquito le gano Construyendo te gano Y te, ay Dios mío Exacto DR Bueno, la gente está escuchando eso en el directo Ahora cuando yo haga el otro directo Pues eso lo veremos No deberían de ponerlo En verdad Deberían de ponerlo ya Porque, ay, mira la motora Sí Y lo van a poner para siempre Cuando lo vuelvan a poner Loco, pero lo que quiero es que quiten lo del pump En verdad dañaron Hay gente que ya no Hay gente que se están yendo Cuando ellos tiran otra actualización Dañando el juego Loco, no Si dañaron eso del pump Hay mucha gente que cuando lo hizo Se quedó Pero con ti se están perdiendo gente Porque se van mil Tú sabes Y se meten Y se meten diez mil más ¿Pudieron ver Sí, doce mil? ¿Tú me entiendes? Pierden Y de esos mil que se fueron Sabrá Dios Si le metían bastante chavo al juego antes Y ahora no le meten nada ¿Qué pasa? ¿En este conjunto se ve? Miren, miren Tiren los golpes Ah, mira No, Ismael Dame tú chavo a mí A lo que esto termina la carrera Vamos a hacerlo En verdad Pásame un millón Loco Que yo necesito Necesito una planeación Más de mi golpe Pero que estos están ahí Deja que terminen ellos Deja que Ismael me dé ahí Un millón a mí Yo lo que tengo Es que quedarme en la playa El truco es así Me tengo que quedar en la playa Ya con Ismael Esperándolo afuera Lo voy a esperar Dale, Ismael Tíralo Y si quiere invítame Esta porquería No acelera Ya hablo Hace tiempo Que yo no chequeo Los carros De mis hangars Del facility De las instalaciones Loco Vamos para verlas Bendito Que hace tiempo Que no veo mis carros De ahí Este conjunto Lo hice hoy Se ve No se ve tan mal Se ve bien ¿Quién? Mira Ismael Invítame Por Ismael Está en el grupo Sí, él está ahí Lo que es que la gente envidiosa Vienen y pum Y te explotan Lo que es que esa chatarra Como yo la entré aquí A lo mejor duplicando Ya hablo loco Mira mi tercera Yo no sabía Que yo lo tenía aquí Y hace tiempo Que yo no uso Mi jetpack Vamos a probarlo Loco Quiero que tiren Un truco Para meterle El tank Y todo eso Allá adentro ¿Tú tienes el jetpack Este blanquito? Diablo Este jetpack es malo Para tumbar la hidra Oye Oye la mochila de atraco Se puede sacar todavía Este blanquito La mochila de atraco Se puede sacar todavía No brega No brega entonces No brega entonces Yo la iba a sacar Para metérselo en conjunto Pero ahí está Le pegue Este tipo está aquí abusando Con ¡Májate! Imagínate que tú estás offline Loco No me sale ponerme Me vas a tener que invitar Para un juego colectivo Si sabes lo que es Un juego colectivo Invítame Ahí me invito, ahí me invito Buena, buena Ismael, ahora sí Espérate Ismael, que voy a hacer una trampita aquí Espérate Ismael 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 Otro 50 de nivel Es verdad que no se Porque entonces Porque yo lo que iba a hacer es esperar que me dieran 10 Para no gastar los 50 que te dije Me voy a unir ahora Me llego, me llego Pero y quien te dio los chavos, tu mami, verdad Estoy siempre abusando de tu mami, loco Mira pero que este tipo me invita Y no me deja unirme Ay diablo No soy como DR, loco Que cuando lo llaman por teléfono se le sale del grupo Se le sale del grupo Loco, es que eso me da risa Porque es que cada vez que tuve Que el se va del grupo Porque la... Ey, ey Mira Si tu lo escuchas que no limpio la casa Y tu pues que lo llaman por teléfono Se jodió Porque eso es que la maila lo está regañando Se le fue hasta del grupo automático Mira invítame Y maila otra vez Intenta invitarme Porque no me deja unirme Este conjunto en verdad me gustó Lo a mi me gustó Pero lo debí de haber puesto yo Pero lo debí de haber puesto yo en el negro Esta porquería Loco pues Yo no voy para allá en verdad Ya fue Me tiene cansado Yo no sé ni como lo convencí De meterse para GTA Y yo sé por qué Porque vamos a hacer parkour ya mismo Y el golpe Imael Intenta invitarme otra vez Loco cállate Pero no quiere los chavos Y está ahí chupando Y chocando carros por la calle Mira Imael Invitame otra vez Intenta invitarme Ah no Imael Invítame a tu CEO Espera Está asqueroso Diablo Caripelado Ahí me llegó Ahí me llegó Imael Ahí me llegó Ahora sí me llegó la invitación Chihuahua Vete perro salchicha Chihuahua Vete perro salchicha Este cabrón Siempre sales con algo De R En verdad Cállate de R Ay cabrón Que así me cae el cuchillo En las piernas Cállate de R Te dije Cállate de R Cállate de R Cállate de R Cállate de R Es que te rompí yo. Loco, ¿cómo? ¿Cómo me pongo ready? Cállate, bobolón. Que te calles, loco, chupa, pene. Loco, ¿te escuchaste eso? Chupa, chupa. Hablando de italiano y todo, ¿qué pasó con queso? Loco, cállate, que tú eres un jodido queso cheddar. Cheddar y pa' colmo de los más inflados. Pa' que respete, así me gusta, quédese callado. Ah, me salí pa' allá. Te hablo, loco, como que 20 LG yo tengo. Loco, espera, necesito carros Batman. Diablo, ¿qué porquería pedir yo? Cállate, nieta. Y de R sigue hablando peste, como un pestoso, como un... Cállate, campo pestoso. Cállate, tu, odio feo. Azaroso. Oh, loco, la Avenger, loco. Estoy loco porque me pasen en la Avenger, me odio a con aros de veris. ¡Cállate! Y de R, no, loco, la Avenger, loco. Loco, callate, Ducatura, dos taos. Asqueroso, azaroso. loco mira mi guagua que a no frena 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 vámonos a la que está atrás que es blindada o vámonos a ver cualquiera dale mueve te mueve te mueve loco esta guagua esta dura hasta yo la saque de una misión esta guagua vi un truco que tu la podias coger de una misión y la saque con un truco pero la pintura modia la pintura no se puede tener ninguna guagua cállate tu de erra en verdad ya 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 de verdad de verdad loco tu quieres chavo chupate un pene cállate la boca si cuanto tienes 15 mil pesos apenas lo que tiene apenas lo que tiene una bat y tu diablo si ahora mira llegué a toda la vida me salió bajo la esquina vayas en el directo ya tengo la vida completa ahora sí que va a ser más difícil matar pero blanquito tu estas en directo que mustero ah no no creo que si deja que yo me haga famoso que me lo vas a chupar mi amiga lleva mi amiga lleva cinco y tiene quince mil tienes que verla loco hace vídeos de microsoft modo historia loco en verdad y tiene quince mil y le pagan doscientos cincuenta todos los viernes te tengo que poner el nombre de ella para que la busquen loco está conmigo en la escuela una gringa se llama socha algo así socha blanquito por lo menos lo va a aprender tú no tú lo que va a aprender es más íbaro de lo que estás tú no no nada o no 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 que Voy a ponerle esto allá, al lado de la playa. Yo he visto DR viendo tutoriales de cómo ser mejor jugador en polna y todo el loco. Yo te lo juro, loco. Cómo ser mejor jugador en polna y todo el loco. ¡Cállate, bobbolón! ¡No soy yo, jodios! ¡Estoy haciendo el golpe azaroso, azaroso, apestoso! ¡Cállate, bobbolón! Chúpate un ano, loco, en verdad. Le hablo, Ismael, en dónde está jodido el submarino que yo nunca lo he visto. He estado afuera esperando para recoger al otro, pero nunca he visto este jodido submarino. ¡Cállate, bobbolón! ¡Cállate, bobbolón! ¡Cállate, bobbolón! ¡Cállate, bobbolón! No, ya DR, el que parte cara. Tú no partes cara, tú lo que partes... Ah, no, loco. ¡Dios! Diablo, quéprocessador. Diablo, duro, yo nunca veía... ¡Que! Ah. Ataca Yablo, casi me matan, cállense Los que estoy a un tiro y ustedes hablando para este Yablo, casi me matan, cállense Por lo menos el de él es famoso, el tuyo no, el tuyo es de los 90 Yablo, me matan Sí, ante cinco meses después Te ríes como una yegua, cabrón, cállate Niño polla, me mataron por tu culpa Loco, esta porquería, loco, estaba en el último piso ya y tú hablando peste y no Cállate Loco, me mataron por tu culpa Ahí hablando como un pesteano, cállate chupano Yablo, después de esto nos vamos a guerrilla para practicar, loco, estoy malísimo Loco, cállate Yablo, DR, cállate, en verdad, da vergüenza Mal me tienes tú a mí, asqueroso, zaroso Dejé de tomar medicamento Ya hablo de DR Me exploté Me exploté con una granada, la tiré y se botó, maldita sea Este jodio golpe Es verdad que no vuelvo a hacer este jodio golpe en mi vida Se lo doy yo a la gente, pero yo no lo hago así Abre, y madre, este golpe está bien a polla Mira lo que me escribió, puñeta, duraco Mala mía, mala mía Diablo Y tú eres de DR, pero DR en el culo Loco, cállate, en verdad te voy a mutear porque no puedo jugar así Ya lo muteé Porque en verdad que mira, me está metiendo en problemas aquí con los otros Loco, pero es que mira los C4, ismael, loco, estos C4 aquí adentro no vuelan Ok, ismael, aquí tengo como 20 gente aquí adentro Loco, ve como él me da si el NIC se está asomando Solo que me agita a mí de este jodio golpe, te cato, en verdad Ismael, en verdad te golpeo una Ya hablo Que loco Que que Estamos en GTA, métete para acá Que que Loco, yo estoy como una mini, con papá Si, estoy en GTA, ¿tú tienes GTA ahí? Métete para acá Loco, yo no he llegado, yo tengo que bajar más pisos, en verdad ¿Cuántos pisos he bajado yo ya? El golpe de un millón Loco, pero que le estoy dando, en verdad Y el tipo está asqueroso, azaroso Muérete, ahí está, se comió la bomba Loco, pero mira como él me da Ah, espera, que me estoy quitando vida Diablo Loco, en verdad Mira Este, ¿cuál es el nombre de él? Ismael, en verdad No vuelvas a ponerle este golpe así En verdad, hazlo tú Lo que vayas a hacer, lo haces tú adentro, en verdad Lo haces tú Te metes tú adentro, en verdad Ya me estoy en día hablando Y es que es casual que yo haga una misión Porque yo no hago misiones Yo tengo chavos, pero yo no hago misiones Yo lo que me paso es guerreando Y llevo tiempo sin guerrear Yo creo que Ismael me coge y me abre el anillo Sí, sí, lo sé, pero que Mira Es más, es mala mía, mala mía Voy a intentar Voy a intentar Vamos a seguir intentando, en verdad Que tú estás en directo, el 10 Ok Loco, la minigun está buena Y yo no lo sabía A los tres por fila Para que vacilen ¿Qué pasó, papi? Duraco con la minigun Dale, vengan ¿Y tú qué haces levantándote, asqueroso? Viene, papi, ¿qué pasa? Loco, no tengo vida Si tú me veas, cuánto de vida estoy No sé si estás viendo el directo Loco, pero porque esto no le apunta Loco, pero porque esto no le apunta Si tuviera Si tuviera... Verá, espera, déjame comprar este bomba En verdad, porque no tengo C4, porque me exploto con una bazooka Entonces sí que me... Que yo estoy bien malo en esto ¿Y para dónde yo me metí? Si es para acá Pero asqueroso Para que no me vuelva a disparar ¿Qué, qué? En verdad que no sé si te muteas Pero lo dudo, lo dudo Porque él no mutea a nadie ¿Sí, ca? Está callado, está callado No está hablando Es que él está esperando Para hacer el golpe Ok, ok Yo creo que estoy en el último piso No me puedo morir ahora En verdad Ahí está Hola, mini gun Asómate Dale, ¿qué pasó? Dale, ¿qué pasó? Con la minicum Papi, pasando esta jodida misión Para que vacilen estos puertos Ay, al fin Loco, sí Cállate Este mael Ya estoy casi, casi, casi Yo no tengo ni vida En verdad, Ismael Estoy yo ya a punto, Ismael De perder el golpe con todo Loco ¿Cómo que? Espera, espera, espera Espera Métate Encuentra el contacto ¿Dónde es que está eso? ¿Cómo te encuentras eso? Es más, escríbeme Cómo que se encuentra el contacto En verdad Porque ya estoy He bajado todos los pisos He matado todo el mundo He subido Y nada que ver ¿Tú, Mr. Hertz, people? He permitió mi pasaporte Y un trabajo en vela de Silicon Diablo, casi me matas Hijo del diablo Me dejó una vida No, es el circa Es el otro Este, el Diablo, no, espera Que estoy a punto Para que por ahí viene gente Mr. Hertz Still, his job Yes I am American now ¿Cuándo es mi keynote? ¿Cómo? Ah, tengo que ir al de esto De control Arriba Diablo, que todo esto Está lleno de gente Espera, espera, espera ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Hazlo! ¡Hazlo ahora! ¡Hazlo, eres un idiota De todo el mundo ¡Americanos! ¡Es un idiota! Ya estoy aquí Me falta esto Ya está Me falta estar Lo último Al cuarto de control ¡Hazlo, eres un idiota! ¡Hazlo, eres un idiota! ¡Usted está hoy! ¡Hazlo! Dime Dime ¡Hazlo! 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 ¡Negrito en Clifford ¡Solo! ¡Solo en la consola! ¡Hazlo! ¿No muteaste? Ah, no, no, él no mutea, pues no, no, no se quito mucho. Ya está, ya la terminé, sí que voy a explotar todo esto ahora. ¿Qué diga este Ismael? ¿Qué diga este Ismael? Bien, me gustaría destruir América, controlar Rusia y destruir la fabricación civilización como sabemos. Pero estos son los sueños de la pibreza. Estoy aquí para resolver el problema. ¿Y qué es el problema? ¡Tú! 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 ¡Loco, que mucho habla este tipo, Balbu, loco! ¡Loco, loco! ¡Hacho! Si pudiera. Lo que esté golpe de un millón como que me duele más de lo que yo pensé. Los científicos han estudiado Glyphor. ¡Glyphor 5! ¡Glyphor 5! ¡Ethel! 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 ¡No! ¡Ethel! 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 Loco déjame darle un tiro Un submarino Diablo, me tengo que ir, el submarino va a explotar Vámonos, vámonos, vámonos ¿Tú lo has hecho? Mira, Venger se ve más lindo que eso Mira ese Avenger tecato, loco Yo no sé si yo soy Que lo tiene que guiar Loco, ¿tú me estás viendo? ¿Por dónde? Por el directo Aquí no me sale que tú lo estás viendo Tengo que explotar los helicópteros Pero este helicóptero teca Diablo, pero es que este tipo está dando muchas vueltas No puedo así Ah, pero mamá, hueso Este tipo es loco Vamos a perder la visión por tu culpa Se ha estrellado No sé si eso lo puede hacer cualquiera Yo tengo que ver como él está guiando Me fui para frente Me fui para frente porque ya que perdió el helicóptero Claro, loco, no me digas que yo me apague del avión porque me va a dar una cosa, un infarto Mi pantalla está negra Mi pantalla está negra si tú lo supieras Porque le di para irme para allá para el copiloto Para ver como este tipo de texto Pero se supone que no me diera la opción Si no se pudiera Así que Fuck Fuck GTA Ah, ok, estoy aquí atrás todavía No pude ir para frente ¿Quién? ¿Quién? Una pared virtual Un millón, un millón Este jodio golpea de dos millón Nigga, fuck that shit Ya hablé, hay que sacar la jodía basura Exacto Dime A matarnos Dale Dale Yo llevo meses sin jugarle esto Me paso jugando Fortnite ¿Por qué? Yo lo actualicé Ante ayer lo actualicé Ya estoy terminando la misión Y esperaré a la hermana Y esperaré a él Creo Creo Es que el chica no tiene pistolas No tiene nada El hermano le bajó la cuenta Se la puso Le bajó el personaje Y perdió todo Es primo Es primo, es primo Hay que darle chavo Le tengo que dar chavo yo Digole No tiene chavo Pero si no Trabajo Trabajo No te lo y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo soy Cica pero esCica, el arte tú lo da adentro porque Sica, es manco. Te mete tú adentro en el submarino y se la da. Yo juego contigo porque Sica necesita chaval, no tiene. P smack. Yo pensé que era maceta, pero no, tipo uno es como otro. Tengo chavos, loco, yo tengo chavos, yo tengo todo lo del juego Y lo que tengo, ahora mismo tengo casi 10 millones, ¿verdad? Casi 10 millones Pero tengo todo lo del juego Puedes irte al directo para que lo veas Cabrón, la me lo mando a pagar Lo que pasa es que yo quería a los chavos para guerrear, Ismael Pero no, yo tengo, yo tengo, yo tengo carro Yo tengo tres garajes De los tres garajes de la oficina lleno Ay, papá, sale carro, amigo, eso sí Pero es bien largo el truco Cabrón, no, este juego te cato, chupano Yo me metí ni que un T20 versus este Un parkour de T20 Escuché Ismael puñeta, me dice Esta gente ¿Qué explosión hicieron aquí? Lo que yo moví de esto ¿Qué, qué? ¿A quién, Ismael? Para el otro No, yo también es para el otro Lo que tú quieras Eso no, yo no puedo decidirle eso Eso está en ti Ah, lo que clave exploté todo Y yo, ha hecho lo que tengo Yo no tengo que hacer otro conjunto Ismael, vamos a tenernos que hacer Un mismo conjunto Y crearnos un crío, un muchacho Para guerra Voy a abrir, Ismael Viste, mira, tengo casi 10 millones Ismael, no te tengo que mentir Deja que la veas Pero tengo todo el juego Tengo carro modeado, carajos Y unos demás Mira, 9 millones 9 millones, 700 mil Y yo tengo todo El alma mejorada Yo tengo todo Yo tengo todo Lo que pasa es que los quería Para guerrear Pero yo tengo Yo tengo plaza Yo tengo Es más, es más Ismael Ah, choc Me debí de haber hecho yo El golpe con Ismael Para comprarme una guagua Y bien chula Aunque la puedo comprar Pero En verdad El conjunto No sé si se ve bien Mira, pero mira Ahí Pum Tengo este Este es de las misiones Este, dime ¿El qué? Yo los tengo Yo sé que yo los tengo Y otros puedo pasar Eso se hace con el CEO Pero más que me gusta Este conjunto Lo hice hoy Me gustó Me gustó bastante No se ve tan mal Ay Oye Ia Me están dando De otro lado Ia Diablo No tenía No tenía el rifle Me envolví Espera, espera Espera Ahora sí Ahora sí Estamos hablando Ahora qué Yo bien bobo En vez de ponerme pistola Que no me puse Lo que a mí me gusta Es mi pala En verdad Por asqueroso Por asaroso Y póngase en bruto Que las cosas aquí Los peino Y todo Y dime que este tapiz Es para también Cogerlo Muevete Estúpido Ay Ay Me están tirando No tengo bazooka No tengo nada Hazaroso Carlos No tengo Ay Espera Espera No tengo vida No tengo bomba Ni para explotar Me tengo que comprar Todas las municiones El día El que te pasó Dale Que ya yo terminé Te dije hace rato Loco ¿Cómo que yo no le di Si Diablo No tengo balas Qué estupidez Oye loco Hace tiempo Que yo no me uso Mi Mi hidra ¿Qué? ¿Qué? Cuando jugábamos Cuando jugábamos antes Que si tenia chavo ¿Tú no te recuerdas Todos los chavos Tenia como Chacho No te recuerdas Pero ahora mismo Pero ahora mismo Tengo nueve Pero nada Tengo todo lo de juego Carros ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres que yo tenga? Ya no me explotaron el hidra Tox Tecato No papi Me explotó el hidra El asqueroso Azaroso este No 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 Lo que tengo La bazuca Qué estúpido soy Qué estúpido yo soy Tenia la bazuca puesta Loco Pero que me puse La naiper Y esta porquería Por azaroso Para que vacile No estoy como tú Usando blucher Dime ¿Qué qué? Ay no le di Que estúpido soy Suybisco Ah no Porque es que yo Tengo una sesión aquí Yo creo que está lleno ya Me salgo ahora Y esta asqueroso ¿Y esta asqueroso? ¿Dónde es que él está? Loco Pero en verla Ah está bien Yo tengo C4 Creía yo que no tenía Ahora si estamos hablando Ahora si Se ve la diferencia Se ve la diferencia No Ese tipo está en C4 Me está usando blucher Pero está bien Porque eso Con una bazuca Eso se le quita Diablo Me explotó Lo C4 Le pegó El C4 Que yo tenía En la mano Mío Le pegó En la asquerosa Y con tío Eso no me está ganando Pero Loco es que está policía Me voy a tener que meterla Al C4 Para quitarmela Para que no molesten Por un minuto Al azaroso Pero muévete Esqueroso Dale Y ahora Y ahora Tiene que mandar Diablo Loco Pero que yo pongo Para suicidarme Diablo Y ahora Apareció aquí En serio ¿Qué qué? Sí Sí Tiene En directo Loco Fallece Misil Tú ya Acabas Joté Guerreando Ah No Ahí está La policía Jorobando No me explote La ira Deja La izquierda Y ten cuidado Que te voy a explotar El tipo Guerreamos Tú y Y ahora Loco Que mira Cómo la mira Se me pone Así Loco Sí Pero no Lo venga A matar Déjamelo Que hace Tiempo Que no Guerreo Y Tiempo Como Muy 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 Loco En verdad Odio Estar Guerriando Aquí Esto No No Me Corre Velate Esto Velate Esto Velate Velate Esto Ah No Este Tipo Lo Mato Loco Loco Como Como Que Semisil No Los Plotos Loco Yo Le pegué Para su Cazo Al labio Ese Tipo No Se Murió Ese Tipo Está Dime No No Loco Voy ahora Pero Mira Ponte pasivo Ponte pasivo Porque te está Matando Y te lo dije Y después Te vas a querer Cobrar Y no Porque estoy Guerreando Con Loco En verdad Que yo No entiendo En verdad Y Bueno Que llevo Dos meses Sin guerrear Obvio Que tengo Que Entenderlo Pero Y no Entiendo Como No Me Está Ganando Que Está bien Deja Lo que Se fue Se fue Se fue Se fue Imáel Está aquí Ah no 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 Él está Al lado De Imáel Él está Al lado De Imáel Espera Me voy a poner pasivo Y le voy a meter un navajazo Imáel Vamos a guerrear aquí Porque Imáel Este es malo Pero dale Vamos a guerrear Que ese chaval Imáel Está aquí Imáel Te invita Allá Mismo Te invita Este Sica El chica No está Jugando No No Te preocupes Que está Asqueroso Lo voy a dar Su bazuquita Se la va a comer Porque se la va a comer No te preocupes No El tipo Me ha matado Como dos veces Creo Hasta ahí Ya estoy en primera persona Moviéndome Y quitándome El pasivo Tú me entiendes Imáel No te quites pasivo Imáel Que yo voy a hacer algo Y después te mato A ti sin querer Y no quiero No quiero Cheque Mío no es Porque yo pedí Un hydra Ah loco Mira mi hydra Aquí Aleluya Ah Me lo dejaron Botando humo El tipo ese Pero que te digo ¿Que una bala explosiva? Déjalo Déjalo Asqueroso Diablo Le di Que suerte Te le di Cuando él me pegó La bala Loco Tú no sabes Mirarle el mapa O que diablo Papi no El duraco Que pasó papi El duraco La casa Que no Te estoy diciendo Que aprendí Que ya Ya le cogí El jueguito Otra vez Y tú también El duraco La casa Que pasó papi Eh no Que el truquito Se lo cogí ya Esto Caripelado Balas de que Balas de que Balas de que De que Pero dime de que Porque no estoy viendo Estoy dándole al Y se fue otra vez ¿De que es eso? Acá Espera 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 Dios Ahora Imael No Imael ¿Qué tú? Que abrió loco Yo pensé que él me iba a matar Me explote con él Porque es que no confío Pero y loco Es que tú te metes Pa' aquí A guerrilla Y sin casco Y sin nada ¿Tú? Toma El duraco Papi El duraco Le pegué Un clas de tiro Que lo quemé ¿Qué hace este tipo? Aquí tirándole a uno Por detrás del puente Loco Loco ¿Quién paga un asaltante? Están ustedes intentando robarme a mí Loco No, él no me mató Están locos Papi A los dos me los llevé Tú sabes A los dos Para el piso Clavado ¿Tú me entiendes? Y eso Que llevo tiempo sin guerrilla Pero tú sabes Eso no Estamos poquito a poquito Otra vez al modo de juego Y Es lo gordo No, que este conjunto me gusta No, no Este conjunto está otra liga Luego en verdad Es que yo estoy bien nubio Usando estas balas de fuego Pero que se joda Porque él tiene las explosivas Y por azaroso Sí ¡Ay! No, no, no Ya, ya Lo voy a tumbar Porque si no Me voy a tumbarle la misma Ya, lo estoy bizco Ya, lo Pero esto me es que Carga cuando Lo tengo en la mira Muérete Asqueroso Azaroso Por azaroso Esa gente no puede Diablo Diablo Con cojones Diablo Ahí está Por aquí Loco Y no me he suicidado Que se supone que yo me he suicidado Y esa gente Y esa gente Me puede matar Entre los dos Yo me quedo parado Y ellos Ah, yo no Espera, espera Que por acá está Ismael Por acá está Ismael Por atrás Velando Para coger la unina Y pegarla uno un tiro No, no está jugando Ah, no está jugando Ok, ok Ok, ok Loco, ya Ya, ya Que esa gente Ya Esos son fáciles Esa gente Loco, compra Pero tú no tienes chavo Loco Pero tú no tienes chavo Lo que tú tienes chavo No me venga a mí con eso Pues compra balas, loco Por el menú de integración O tampoco sabes Pero voy para el char normal Mi palcha normal Where are you going? Come here Where are you going? Stop running Come on Oh, hit him I got you Oh, let me kill myself He's coming for me Boom And I'm going to get my hydra And I got you, bitch No, bro You're not killing me With that shit Bro, you missed You missed again You missed again Oh my god You're trash Oh my god You're trash My plotalo Plotalo, loco Plotalo This nigga's trash Plotalo 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 Pero Flotalo Con tu carro Mami Yeah,flotalo Yeah, kill him Nigga Fuck Oh, shit, bro This nigga He's running away, bro He's running away right now Get off the tank, nigga And I got more money than you What are you talking about? Get off my game, boy Get off my game, bitch What are you talking about? What are you talking about? You know what I'm saying? Look at this nigga What are you looking for? I'm gonna die, bro Are you trying to shoot me for real, bro? Get off my game Oh, trash Yeah, you get off my game, too, bitch Nuh-uh, you're not killing me Calle, sir, asaroso Asaroso Chaz, nigga, what are you talking about? Oh, bitch Oh, fuck You're trash, boy Come in here You're using BL, bro You're using blue shark, bitch Ass, nigga What are you talking about? Ugly ass It's actually ugly ass, bitch I bluff myself Because I want to You know what I'm saying? Trash, bitch You're not even using helmet You're trash, nigga See? Maybe you're using blue sharks Come on, bitch I'm going for you See? Okay I'm behind you Come on What up? Come on I'm right here I'm waiting for you Come on Oh, man Oh, no Hell no Get bitch ass What up? No, bro Hell no I'm about to report him You're using the glitch Dumbass Yeah, cause you're trash Bro, I'm recording a video, bro They will take your account away So stop using glitches Oh, yeah, bitch I didn't try even to kill you You're using the glitch Bitch ass Nigga What are you talking about? You don't even have money What are you talking about? You don't even have Monks What are you talking about? Oh, bro What are you doing? I don't care I don't care I don't play with people Like you Bitch ass I don't play with people Like you Bitch ass What are you talking about? What up, boy Kill me right now Shut up, bitch Because you can't You don't have to Nigga You're using mods Nigga You're trash Bitch Bitch What are you talking about? Why are you talking about mods for me? I'm using a damn mod You're using mods You can't even die I hit you Three times The fucking RPG So stop doing glitches Bitch ass nigga What do you mean? I'm using mods for you And I said You got no fucking aim You can't even know You're a fucking rocket Okay I got no aim Okay I'm literally recording right now Watch this Watch I'm recording this What are you talking about? Watch 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 I don't have aim That's what he says Right? Not aim Okay What are you talking about? I'm hitting you right now See I'm hitting you right now Bitch You know what I'm saying? You're using mods Bitch You're trash I'm going to report you bitch ass nigga Shut up bitch American people trash at this game You know what I'm saying? Mama huevo Uh huh That's You're using that shit Cause you're trash Oh fuck Oh boy You're not killing me With the fucking men Is going Nuh uh What are you talking about? I told you That he's using that shit Report him Let's go everyone And report him And he will lose his account Let's go Don't let him leave Don't let him leave the game Gotta do it His name is Let me see Let me see Let me see The criminals Okay The criminals I'm reporting him Right now Manjito asqueros Usando hacks Pagar monplate Yeah bitch Yeah bitch Keep talking shit Bitch ass Nigga you know I know that you're trash Cause You literally Can't even kill me But One time Nigga Cause you're using that shit Zero Cause you're using Mobs Bitch Go and look Bro You need to see My life I'm making a life Right now Boy you're trash Shut up You're trash too Bro I don't know Why you're using That shit Okay I'm going to Okay Watch your bitch Hands up Literally All of them In the whole session They're trash Who cares Shut up Bitch Who cares Oh Fuck No bro Oh You fell Again Haha Oh Fuck I don't know 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 y alfócalemos que mostrar ok I got you Bullshit, you're trash Okay bro, who cares Uh huh, who cares though I know that better than you, I don't have to care about it I don't have to care about it, I'm better than you If I am better than you, why you have to care about it Tipito este, ni que usando inmortabilidad lazaroso Oh bro No, dios, dios, si esa gente, esa gente están ahí Esa gente, como lo quieres que lo maten Esa gente tienen ahí, están usando este MOTS Esa gente, yo le meto dos vasucas, el tipo no se muere What the fuck are you talking about I'm not even Mexican, bitch Shut the fuck up Damn, you're fucking racist ass Black ass, nigga What are you talking about You're dark Yeah, remember the old times That we literally make you like a piece of shit Work for me, for white people, bitch ass What are you talking about Yeah, I'm not even white Bitch So what are you talking about Don't be racist though, cause you're black Remember that Don't be racist Don't be racist, you're black, bitch You know what I'm saying You literally call me Mexican, bitch ass What are you talking about Oh, shut up, bitch Bro, shut up You're so dumb You're retarded Damn You got a modern car still Like you do with your life Yeah, I'm asking you Let's go to the airport Let's go to the airport Oh, shut up No, shut up Damn No one cares about you You know Keep using glitch You're trash Bro, you're trash Damn, shut the fuck up You're trash Shut up, nigga You're trash You think that they like you? You're trash Oh, shit Sure, 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 sure Do whatever you want I don't care, bro Shut up Damn You're so dumb I don't care, bro I don't care, bro Let's go You I don't care I don't care, bro I don't care i just told you damn oh my god bro Okay, okay, shut up, bitch Who cares Why don't we keep talking shit Uh-huh Shut up, baggot What are you doing, though? What are you doing? What are you... Damn I'm killing everyone in the whole lobby, bitch Mm-hmm Like you, right? Yup Yup You're right You're right, bro Cool, man, a lot of damn shit Oye, ese tipo no se muere, ¿oíste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, este misael, tírate el golpe ahí para que ayude al zika Ya, pero ahí viene este, ten cuidado el mal No, papi, what are you talking about, bitch? Loco, no se muere tampoco, mira, mira Ahora se murió ¿Vamos a guerrilar? Sí, señor Vamos a coja Pero yo tengo balas de fuego Loco, ya, 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 me voy de aquí ¿Ustedes están en la misma sesión? Morse Mutual, how can I be of service? Diablo, la opresión I can do that Pero ¿Quién es el que está hablando ahora? No, loco, mira, sí, cabete al directo Estoy grabando, hay un tipo ahí, loco Que no muere, es inmortal ¿Cómo que una aplicación? ¿Cómo que una aplicación? Pues yo tengo Está haciendo glitch, eh Porque una aplicación, mamahuevo, no me venga a mí ¿Qué embustero? Está en serio Ahora es que tú lo vienes a desbloquear No, en este parkour En qué nivel is Tú desbloqueas la minicomb O en cierto momento, algo así Sí Creo que estoy pañado Ahoralich Es en serio, mira a esta gente, mandan a gente para que me roben, es que son estúpidos, porque ellos quieren mis chavos. Little bitch, come on. Little bitch, come on, no, 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 no. Little bitch, come on, no, 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 no. Little bitch, come on, no, 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 no. Muchos del 이거. ¿Cuесто de Santo? Estoy aquí guerreando con esta gente porque hay uno que es inmortal. 簡単a no... Tú y yo. Sí. Loco, si te voy a dar pelas Loco, no, lo mío es guerra Si no, por qué haría siendo misiones Loco, si te... Ay, Dios Ay, tengo que estar en primera persona Eso yo lo cojo y... Ay, espera, me la volví a quitar Y pum, 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 pum Y me fui Loco, espera, voy para el grupo que estaba Que tío, ya con los muchachos Loco, pues Ok, porque hay que preguntar la tuya, loco Mira, gordo Y ya con el cháven, se me ha hablado con floto y ya me la niña es mi cabrón Para allá la misión la va con dos segundos Cada demora conmigo